Yo sé que al día de hoy y para este año no nos han dicho que no, hubo una participación para el festival, pero tal vez en años anteriores han existido controversias, nos han dejado por fuera, y lo que más me pone a pensar, leyendo los reglamentos de lo que es el Festival del Valle, habla de darle prioridad a las representaciones del cantón, y también nos dice claramente que tienen que hacer, digamos, la escogencia de una manera que se vea transparente, en las ocasiones que nos han dicho que no, pues simplemente nos han dicho, no, ustedes no fueron elegidos en esta ocasión, y nada más. Entonces, de mi parte, nosotros queremos hacerles saber a ustedes, digamos, principalmente, que puedan valorar desde un punto de vista humano y consciente la labor que hacemos nosotros. No les venimos a pedir dinero, no les venimos a pedir ni siquiera comida, es simplemente un espacio para poder participar, para que lo valoren desde ya. Esta fue la petición que hizo el directorio y propietario de la banda independiente Alfa Elemental al Consejo Municipal de Pérez Celedón, con el fin de que los tomen en cuenta para participar en el Festival de Luces del Valle que se lleva a cabo en diciembre. La banda tiene 19 años de creada, conformada por al menos 90 personas de diferentes edades y de comunidades. Y que, sin dado caso, o sea, que no es eso, porque yo no vengo a hacer disputa, yo quiero hacer conciencia, pero sin dado caso, yo tengo que empezar a buscar, aunque me demore mucho tiempo, como la tortuguita, pero para hacer valer los derechos de ellos, pues, empezaré a hacerlo, porque todos ellos merecen y valen la pena. Entonces, eso es única y sencillamente lo que yo les venía a decir el día de hoy a ustedes. Por favor, que nos tomen en cuenta. De hecho, no sé quiénes hayan visto ya la participación de nosotros en eventos anteriores, pero si Dios nos da la oportunidad, este 15 de septiembre, los que nos han visto, nos van a ver, se van a dar cuenta de la gran diferencia que existe de hace un par de años a este, porque hemos crecido de manera integral. Y a lo largo de los años participan en diferentes actividades a las cuales son invitados. Ahí dice Pérez Celeón, nosotros hemos recorrido todo el país en diferentes desfiles, en diferentes eventos, siempre y con mucho amor representando a Pérez Celeón, porque es lo que hacemos. Como ustedes podrán observar, y también nos dé conocimiento, en mi agrupación, nuestra agrupación, hay muchachos con capacidades cognitivas distintas a la nuestra, como lo que son José Gamboa y lo que es Esteban Mora, que son parte de nuestra delegación, no de hace 15 días, tienen 4 o 5 años de estar ahí. Y son parte de esa microcomunidad, esa microcomunidad a la que nosotros estamos consolidando en este momento. Existen padres de familia, por ejemplo, ahí está Don Johnny Solís, que disfruta de esta cultura nuestra, porque es una cultura como microsociedad que somos, comparte con sus hijos, al igual que otras personas como Oscar de la Soyapa, ahí está la hija, que son personas que en familia se han unido a nuestra comunidad como tal, para sacar el mayor provecho desde un punto de vista psicológico, digamos, para estos jóvenes, porque el desarrollo integral es muy importante. Al respecto, los regidores de oposición manifestaron su apoyo a la agrupación. Si bien nosotros tenemos algunos criterios respecto al Fiscal de Usos del Valle, algunas cuestiones, pero sí hemos defendido la cultura y no puede ser. Ahora, hace unos 3, 4 años hubo un acuerdo de crear la banda municipal. Nos dijeron acá que no se había podido cumplir porque no había aparecido cómo organizarla. Sería bueno venir a la gestión cultural y ver, porque yo sé que ustedes y cualquiera otro puede ayudar y ayudar para que eso se arme, pero tiene que haber voluntad política y aquí no hemos visto voluntad política para crear una banda municipal y para apoyar, como debe ser, a la cultura del cantón. Y yo puedo decir que soy testigo de lo que forma el arte y la música. Por eso siempre hemos defendido acá esa parte porque lo hemos vivido en las aulas, lo hemos vivido, yo soy educador y hemos vivido como una simple banda que para muchos una banda es pérdida de tiempo, pérdida de clases, vagancia, etc. ¿Cómo educa a las personas por convencimiento? Las educa por amor, las hace trabajar en equipo y no se dan ni cuenta y les calma esas situaciones que a veces la juventud nos trae. El alcalde Jeffrey Montoya por su parte dijo que la selección de las bandas para el festival se decide tras la participación en el desfile del 15 de septiembre. En esto puede recordar que el procedimiento de selección es para el desfile del 15 de septiembre, recordemos que en ese momento es una decisión colegiada por parte de una comisión donde no es solo un coordinador o no es solo el alcalde, sino somos la comisión en pleno que toma esas decisiones y pues acá para recordarle al regidor Orozco, a ver, el año pasado en el desfile festival a la luz del valle fueron 23 delegaciones que desfilaron, de las cuales 14 fueron de Pérez Celedón y 9 externas o foráneas como le quieran llamar y desvirtuar un poco pues la lucidez de los que vienen acá a nivel de bandas y patrocinadas por las casas empresariales de nuestro cantón. Así que esperamos ver cuál será el proceso de escogencia este año y como usted lo decía pues pedir también pues esos descriptores y esos decisores también en su momento de la escogencia de las bandas independientes la colegial así como la infantil este que realizan y que participan como parte de esas delegaciones pero también es bueno aclarar en su momento. En la banda esperan tener una muy buena participación en el desfile de septiembre.